La ley orgánica de la Contraloría establece que la única remuneración que puede percibir el Contralor es justamente la que recibe en virtud de ese cargo y no otra. Y es por eso que existe una inhabilidad. Queremos saber cuál es la opinión del candidato y cuál es la opinión de la moneda respecto a este tema. Existe una inhabilidad, otra vez una desprolijidad. Yo creo que se trata lamentablemente de otro error en un cargo de relevancia absoluta. Creo que la cantidad de tiempo que ha pasado sin Contralor para que presenten este Contralor que viene con Domingo 7, porque viene con una situación que nadie conocía o que por lo menos los medios de comunicación no conocían desde el punto de vista de sus inhabilidades e incompatibilidades. Así que creo que este nombre no va a tener los votos necesarios para ser oficializado.